Tanto que tiene la cara de hablar tanta mierda, pendeja crea de mi vida completa Marce en la cara, díganlo en mi cara, no sé cuándo hiciste esa vaina discreta Escuché el cuento completo, que todas aquellas discutan Que abrieron orejas, llegando la mía, no sabía que eren hijueputa Tengo un par de los míos, que sentí su puñal en mi espalda Solo Updepo, limpiame la sangre, del resto la vida se encarga Miren como me saludan, recente el juguete, andato pendiente Pero que a mí en el momento voy ya la cara larga Tengo algunas putas, que le conté todo lo planeado En mi cara rieron, nunca me querieron, chingamos y se alejaron Si hola y amos putas, porque tienen a novio de lado Me ve creciendo, las tengo brincando, escuchan te amo, las tiro a un lado Ando enamorado de la money, sé, me resulta todo funny, man Me gusta su culo y me gusta que andato fumado a la perra de tu mujer Hoy pa' grabar justo la invité, escucha, no puedo tomar el cel Ella dice que mañana se pueden ver, perdón mamá Ya fumé, bebí de más, dijiste que hacía feliz, que haga mi vida calidad Ahora compro calidad, ahora visto calidad Hay culos en cantidad y soy feliz, el resto que más da No digo que yo soy calle porque no paro en ella Me comí la peli y estoy rumbo hacia las estrellas Tengo al agua dos mujeres con un par de tetas bellas Ando rollin' rollin' mientras se tocan entre ellas Yo solo compro, no vendo la peli, confundo la movi' Yo solo vivo igual, mi peli es el cari' Dentro de la party se vive la cali' y américa pa' Perdona señora, sé que no es la hora Enojado y vaya pa' su casa Los perros me llaman de otra, contesto y el movi' Escucho su whatsapp Tengo alguna puta, te le conté lo planeao' En mi cara rieron y sola se alejaron Si ola y amos putas porque tienen al novio de lado Me ve creciendo y las tengo brincando, escuchan, te amo, las tiro a un lado Ando enamorado de la money, sé, me resulta todo funny, man Me gusta su culo, me gusta el canderto fumado a la perra de tu mujer Hoy pa' grabar justo la invité, escucha, no puede tomar el ser Te mando un te amo y dice que te extraña también